Esto es Biohacking, con Christian Wolff. Con Christian Wolff. Solidradio.com. Innovamos la comunicación. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Otra vez aquí con ustedes en este subpodcast. Soy Christian Wolff. Y están aquí en Biohacking, el podcast, donde encuentran información de salud, longevidad, calidad de vida. Y bueno, pues saludos aquí a la producción, Tocayo. Ustedes todos siempre ayudando aquí para sacar un programa padre. Saludos aquí también a Jorge, al Soli. Ahí me estuvo también ayudando un poco. Y pues bueno, empezamos con este episodio. Este episodio es importante porque siempre estoy hablando de ciertos cambios que hay que hacer, o sea, mejoras en tu vida. Hacks de longevidad, de salud. Pero para que dé resultados, cualquier cambio que quieras hacer en tu vida, generalmente necesitas convertirlo en un hábito. Un hábito es esencial convertir en, o sea, bueno, tener buenos hábitos para que se vayan juntando, se vayan exponenciando los cambios y los, y bueno, pues que tenga resultados, ¿no? Entonces, no había hablado sobre este tema de lo que son la creación de hábitos y he estado leyendo un libro muy bueno, que es lo que, lo que vengo aquí a explicarles sobre este libro. Es un libro del autor es James Clear y es Atomic Habits, hábitos atómicos, que el nombre pues tiene, lo puede relacionar con, con varias cosas, ¿no? Atómicos porque son muy potentes, muy fuertes, o atómicos que, porque son muy pequeños, sí, muy pequeños, de átomos. Y, ¿a qué se refiere con esto? A que los cambios muy fuertes que pueden ser siempre es por cambios muy pequeños. Entonces, bueno, básicamente se va a tratar este, este tema sobre este libro y con algunos, con algunos tips, hacks, para que puedan empezar a cambiar sus hábitos. Todo, todo, todo lo que quieran hacer, si quieren mejorar en salud, si quieren mejorar en, en, en perder peso, en, en ser más fitness, ser más productivos, etcétera, etcétera, este episodio pues les va a servir. Entonces, ¿de qué trata este libro? Básicamente te da cuatro, cuatro temas principales o cuatro formas de hacer las cosas principalmente que nos van a ir llevando poco a poco a la comprensión de lo que son los hábitos o cómo se forman, buenos o malos, no hay, no hay diferencia. Y también el cómo cambiarlos, cómo cambiar un hábito de otro. Uno no puede eliminar un hábito. Si es un hábito malo, lo que necesita hacer es cambiarlo por uno nuevo, sí, por uno bueno. Y pues es la mejor forma, ¿no? Entonces, cuatro cosas principales que él ve en este libro que nos, que nos, que nos explica. Yo lo he tratado de, de seguir poco a poco. Sigo, sigo comprendiendo, sigo tratando de entender un poquito el, el, pues estos conceptos porque, eh, bueno. Estas cuatro cosas importantes. Es la regla del 1%, después sigue eliminar las metas. Fíjense lo importante, eliminar las metas. Y tercero es un, un, eh, pues cambio de identidad. O sea, en inglés es identity change, pero nosotros aquí es, es más bien asumir una identidad de lo que queremos como resultado, ¿sí? No es cambiar totalmente identidad, sino asumir la identidad que tú quieres, que tú quieres lograr. Y, eh, número cuatro son, son cuatro leyes de cambios de comportamiento, ¿sí? Las voy a explicar, voy a explicar estos cuatro, estos cuatro temas que, que pone. Y, pues son fáciles, ¿no? O sea, ya una vez, una vez comprendido, una vez que entiendes cómo está este rollo, pues ya, ya te vas, ya te vas, eh, te vas alineando, por así decirlo, ¿sale? Entonces, el primero, el primero, Tocayo, aquí es importante para ustedes también que trabajan ahí en producción, que es la regla del 1%. La regla del 1% nos dice básicamente que no hay que hacer cambios drásticos, cambios tan grandes, o querer hacer un hábito súper, súper así, grandísimo, sino es ir haciéndolo el 1% diario. Si tú mejoras el 1% diario a final de año, estarás, creo que, ya haciendo las matemáticas, que yo una vez que lo dije estaba equivocado, pero haciendo las matemáticas es como el 37% mejor al final de año. Entonces, enfocarte a hacer pequeños cambios, mejoras del 1%. Un ejemplo, les pongo de ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, yo quiero empezar a hacer lagartijas, ¿ok? No voy a empezar a hacer 20 lagartijas diarias, ¿por qué? Porque al otro día voy a acabar súper adolorido, no va a estar chido, y lo más probable es que no voy a poder continuar o me voy a desmotivar, etcétera, etcétera. Entonces, hago una, un día, ¿sí? Al día siguiente voy a mejorar el 1%. ¿Qué se refiere? No que voy a hacer 2 al otro día. Eso sería mejorar el 100%. Hacer esa misma, pero mucho mejor, ¿sí? Ver la técnica, hacerlo despacito, así. Al tercer día, hacer esa muchísimo mejor y así me voy, con cambios bien pequeñitos. Pero eso es lo que nos va a dar los resultados a largo plazo. ¿Sí? Ah, también, las mejoras no son lineales. Eso lo tenemos que ver. Siempre va a haber un valle, si lo graficamos, siempre va a haber un valle en donde no vamos a tener resultados. Nosotros siempre los resultados los esperamos a ti que me estás viendo. Los resultados de los hábitos nuevos o los cambios que queremos hacer, siempre los queremos lineales. ¿Qué es lineal? De que llego, no sé si lo pueden ver, imagínense aquí una gráfica y el cambio lo queremos así para arriba, totalmente. ¿Sí? Es más, lo voy a poner aquí en una hoja. A ver si se logra ver. Siempre queremos un cambio. ¿Sí se ve, Tocayo? ¿Sí? Nosotros siempre queremos el cambio que vaya hacia arriba. ¿Sí? Pero, cuando nosotros estamos haciendo pequeños cambios, empezamos por abajo, lo voy a poner aquí, ahorita se los muestro, y sube. Lo hacemos por abajo y va subiendo. Este pequeño valle que está aquí, esta pequeña área de aquí, no obtenemos resultados, no los estamos viendo, pero ya cuando se empieza a hacer como un interés compuesto, es cuando se explota para arriba exponencialmente, y es cuando tenemos muchos mejores resultados. Entonces, eso es a lo que me refiero con hacer las cosas despacio, y es como lo explica James Clear. Entonces, el 1% de algo. Por otro lado, yo no expliqué quién es James Clear, que voy a regresarme un poquito. ¿Quién es él? Él es un autor, es un bestseller de New York Times, pero, él ha estado en la revista Times, por ejemplo, en Wall Street Journal, y él es conferencista o asesor de empresas de la Fortune 500, de la Fortune 500. Incluyen clientes como Capital One, Cisco, General Electric, Honda, Intel, LinkedIn, Lululemon, McKinsey & Company, Merrill Lynch, o sea, sabe lo que hablas, y además, él asesora ejecutivos de alto rango, ¿no? Entonces, bueno, era ahí al calce. Y me regreso de nuevo, voy al, a la primera cosa que él dice, que es la mejora del 1%, ya más o menos lo expliqué, y no es lineal, es exponencial, primero empieza poquito a poquito y luego ya explota para arriba. Segundo, segundo tema que también es fácil de comprender, pero es muy, 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 muy importante, es enfocarte en sistemas, no en metas, él lo llama screw the goals, o sea, manda la fregada a las metas, enfócate en sistemas, lo explico muy fácil con un ejemplo, si yo tengo mi cuarto, por decirlo así, mi cuarto de mi casa, donde duermo, todo desordenado, yo puedo levantarme un día y motivarme y arreglarlo, lo limpio, lo dejo bonito, lo dejo fregón, pero si no cambio sistemas, o bueno, si no cambio los sistemas preestablecidos, que es desordenarlo a cada rato, a los dos, tres días va a estar igual y necesito volver a motivarme para volver a arreglarlo, para volver a limpiarlo, entonces, él lo que se enfoca es decir, no, mi meta no es, o sea, eliminar la meta de tener el cuarto limpio, mi meta es de que voy a hacer la cama todos los días, esa va a ser mi meta, o sea, él lo que no quiere es que hagas metas, sino que cambies el sistema, yo mi sistema va a ser, me levanto, tiendo la cama, me voy a bañar, pongo el, toda la ropa, la ropa sucia, en el cesto de ropa sucia, entonces, todos estos sistemas me van a permitir que el cuarto, que el cuarto siempre esté limpio, nunca voy a necesitar esa motivación para volver a limpiarlo, si, sino siempre va a estar bien, eso es a lo que se refiere de, de que no te pongas metas en sí, si, puede ser, puedes llamar objetivos, eh, pero, si, cuando te quieras enfocar en los cambios, enfocarte en el cambio de sistemas, espero que me di a entender ahí, supongo que sí, porque también, esto es importante, Teto Cayo, las metas, las metas restringen la felicidad, si, las metas restringen la felicidad, ¿por qué? porque asumimos que cuando llegue esa meta, que cuando la cumple, es cuando voy a ser feliz, si, el problema es que si no llega, si no lo logro, o por lo pronto, mientras lo estoy tratando de lograr, pues no soy feliz, me estoy diciendo a mí mismo, no soy feliz, entonces, por eso, es importante verlo de esa forma, o sea, las metas restringen la felicidad, por otro lado, una vez que llegas a tu meta, pues es un pico de dopamina rapidísimo, y, y se te va, o sea, dice, ah bueno, ya lo logré, y ahora que sigue, si, entonces, ahí es diferente, el chiste es, de estar feliz siempre, mientras consigo las cosas, y como lo voy a hacer, es cumpliendo los sistemas que establecí, ese es el número dos, número tres, ah bueno, en cuestión de las metas, James Clear, aquí le pone, que dice, el objetivo, de ponerte metas, es ganar el juego, pero el objetivo, de crear sistemas, es continuar jugando, si, para que puedas seguir, 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 ser fiel, ser feliz, pues durante el proceso, sale, ahora el número tres, de las cuatro que había dicho, repito, es, el uno por ciento, la regla del uno por ciento, dos, es, manda la fregada a las metas, screw goals, tres, es, un cambio de identidad, que lo, cambiamos un poquito, a asumir, la identidad, del resultado que buscas, y, la cuarta es, son las cuatro leyes, del cambio de comportamiento, voy en la tercera, la tercera es, asume la identidad, del resultado que quieres, que significa esto, el, este James Clear, en el libro, dice que, el cambio de identidad, o asumir la identidad, del resultado que quieres, es la estrella polar, del cambio de hábitos, o sea, es, es la beta, es para donde, para donde vas a ir, lo que te puede, guiar hacia el camino, de obtener buenos resultados, o estar bien siempre, y, nosotros, como humanos, siempre estamos, buscando, que, después de cierto resultado, nos da, esa identidad, y, lo necesitamos cambiar, a, cierta identidad, me va a dar, ciertos resultados, lo pongo como ejemplo, si yo quiero, bajar de peso, si, soy una persona, que quiero bajar de peso, a, tantos kilos, quiero bajar 20 kilos, en este año, y ya lo pongo como meta, lo pongo bien, entonces, me meto al gimnasio, contrato a un instructor, y, pues lo sigo, o bajo ciertas rutinas, de, ciertas rutinas, de ejercicios, y las hago, voy con una nutricionista, con un nutriólogo, o, bajo también ciertas recetas, cierto todo, porque voy a empezar a comer bien, y, empiezo, y le voy dando, entonces, después de un tiempo, pues, primero estoy motivado, pero después la motivación se baja, nadie está motivado, todos los días, digamos que empiezo, a tener cierta disciplina, pero eso lo estoy haciendo, a fuerza, si, estoy, contracorriente, estoy dándole, a fuerza, 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 puede que lo hagas, puede que no, pero es una probabilidad, bastante grande, de que, de que, de que ya no continúes, haciéndolo, en cambio, si yo pienso, o si yo, asumo la identidad, del resultado que quiero, aunque tenga sobrepeso, en ese momento, yo pensar, yo soy una persona fitness, yo soy una persona que come bien, yo soy una persona que hace ejercicio, si, asumir esa identidad, de ahí, como ya soy una persona fitness, como ya como bien, como ya hago ejercicio, pues, todos los días lo hago, y estoy feliz haciéndolo, si, porque ya, porque esa es mi identidad, y que va a pasar, que con el tiempo, voy a obtener los resultados, si, y no voy a estar haciendo las cosas a fuerza, voy a estar haciéndolas por gusto, y, no voy a estar, infeliz, por no, llegar todavía a mi meta, si no voy a estar feliz, porque soy una persona, que vive como quiero vivir, y el resultado se va a dar solo, si, no, en, esto en, en, otro ejemplo, como en un partido de, de fútbol, si, mi meta, es meter más goles, si, como equipo, si yo soy el coach, bueno, pues yo quiero meter más goles, ganarle el equipo al otro equipo, pero, si yo nada más estoy viendo el score, pues de nada me sirve, si, tengo que voltear a ver las tácticas, las técnicas, las diferentes juegos, para de ahí determinar ciertas, pues ciertas cosas que le voy a decir al, al equipo y todo, y si todo se hace bien, el score se va a encargar solo de, de, de ser positivo, si, entonces, por eso, es, asumir la identidad, no el resultado, eh, esto lo pueden, lo pueden ir checando, por ejemplo, también, Alan Carr decía mucho esto, en un libro, para dejar de fumar, que tú, si tú dices, soy un, ex fumador, o yo ya no fumo, es más difícil, porque siempre te estás, eh, te estás alimentando, de lo que ya eras antes, si, lo mejor es llegar y decir, yo, no soy fumador, no soy fumador, no soy fumador, no soy fumador, y ya, entonces ya no batallas tanto, entonces, pues ahí les dejo ese, ese pequeño consejo, bien importante, eh, otro, 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 otro ejemplo, que también es bastante claro, que dice, soy una, ah, bueno, ese viene un poquito después, porque es para, en facilitar las cosas, en el cuarto, en la cuarta cosa, que nos dice, que son los, las cuatro leyes, de cambio de comportamiento, de cambio de, de actitud, y ahí, o bueno, de cambio de hábitos, les digo, siempre, los hábitos se crean, de la siguiente forma, siempre hay un cue, si, o, una señal, una introducción, una, un, pues un cue, si, una entrada, después, ese lleva, a un, eh, a un deseo, ese deseo, te lleva, a una respuesta, y esa respuesta, te lleva, a un premio, si, entonces, la señal, dispara el deseo, ese deseo, el deseo, a una respuesta, esa respuesta, te lleva, a una recompensa, o sea, la respuesta, es lo que tú vas haciendo, para poder obtener, lo que deseas, y esa recompensa, satisface, el deseo, y ese deseo, se asocia, con la señal, o con la entrada, o con el cue, y es cuando se forma, un, un hábito, es cuando se, cierra el círculo, entonces, bueno, voy a explicar cada uno, más o menos, de la forma, más fácil, para lograr, cambios, positivos, o hábitos, bueno, de hecho, son hábitos, buenos o malos, el chiste, es de que tú decidas, qué hábito, quieres, quieres hacer, pero, como hábito, así es, la señal, o el cue, o la entrada, necesitas hacerlas, obvias, si, es el, principalmente, el diseño, de tu entorno, para, que te dé esas señales, qué quiere decir, si yo, el mismo ejemplo, que quiero ser fitness, que quiero bajar de peso, las señales, yo sé que comer mal, o comer ciertas cosas, pues no debería, entonces, esas señales, cuáles son, para un hábito malo, yo llego, traigo hambre, voy por la carretera, voy por la, por el boulevard, y traigo hambre, que es una primera señal, bueno, traigo hambre, y de repente veo, una, una señal grandota, un restaurante, comida rápida, de comida chatarra, comida rápida, y, entonces ahí, esa señal, luego, luego me detona algo, me da una entrada, decir, ay, aquí puedo satisfacer mi deseo, muy rápido, porque, porque, todo, todo, todo se lleva, a lo que es la dopamina, si, siempre que hacemos algo, estamos buscando, un pico de dopamina, de felicidad, de, de ser, pues de ser feliz, inmediatamente, ¿no? Si entre más rápido, mejor, entonces, esa señal, pues me da, me da un, o sea, mi, mi, mi hambre, detona esa, detecta esa señal, y, se hace obvio, entonces, eso, cuando lo, espérame, déjame, vuelvo a eso, ahí va, número uno, de las cuatro leyes, del cambio de comportamiento, es la, la cue, lo vuelvo a repetir, cue, señal, o entrada, el craving, es el, el deseo, el deseo de lo que quieres, response, es lo que vas a hacer, la respuesta de, de ese deseo, y reward, pues la recompensa, entonces, la número uno, que es la cue, la señal, es hacer las obvias, lo más obvio que se puede, y, los cues, o estas señales, se relacionan con el diseño, de nuestro entorno, a nuestras señales, si, por ejemplo, si yo tengo pura comida chatarra, en mi casa, si abro el refri, está lleno de, de pasteles, de panes, y todo, pues es una señal, que me está dando, que puedo yo satisfacer, rápidamente mi hambre, o mi antojo, o algo, entonces, si yo diseño, mi entorno diferente, me va a ser más fácil, me va a ser más fácil, entonces, hacer esas señales, obvias, si yo quiero, ah bueno, esas señales, son las que nos despiertan, las ganas, de, de hacer o no hacer algo, bueno, o malo, otro ejemplo, puedo decirles, en cuestión de esto, es de ir, quiero ir al gimnasio, si yo quiero ir al gimnasio, entonces, preparo mis cosas antes, si, lo preparo antes, dejo mi, un día antes, meto, que, los tenis, todo lo que necesite, mi agua, y, si lo pongo enfrente de la puerta, al momento de, para salir de mi casa, al otro día, entonces, es una, estoy, facilitando las señales, que me despierte, voy a salir de la casa, y ahí está todo mi equipo, ya listo, pum, si por lado contrario, puede ser una señal, de que no prepare nada, y, esa puede ser una señal, que te, que te detone, el no ir al gimnasio, porque dices, ay si, ya estoy como que motivado, pero no tengo nada listo, está mi short, sucio, los tenis, no sé dónde los dejé, ay que flojera, entonces, te puede detonar, el no ir al gimnasio, entonces, puede ser de los dos lados, por eso digo, que los hábitos, pueden ser buenos o malos, y, todos siguen estas cuatro cosas, que es la cue, craving, response, y reward, que es, señal, deseo, respuesta, y recompensa, el número dos, que es, hazlo atractivo, o sea, ya vimos, las señales, el cue, ahora, el craving, el deseo, hazlo atractivo, para hacerlo atractivo, se nombran, tres formas principales, que es, the close, the many, and the powerful, o sea, lo más cercano, lo que es de muchos, o lo que es poderoso, si, entonces, aprovechando también, esto, de los disparos de dopamina, si, entonces, para hacerlo, parte de esto, the close, es, yo quiero ser, delgado, quiero bajar de peso, el deseo, hazlo atractivo, que es, cuando tú te juntas, con, con gente afín, a lo que tú estás haciendo, eso, se te va a hacer más fácil, para hacerlo atractivo, si, porque, porque ya vas viendo más gente, te va queriendo más gente, te, te, te va, te va motivando más gente, si, the many, es, que busques cosas también, que sea apreciado también, por muchos, si, y siguiendo, el, el mismo, o sea, esto va muy de la mano, con, ser parte de la tribu, ser parte de lo que quieres, en el, en el entorno de los resultados, que buscas, y, the powerful, es, que, tengas, como, objetivo, juntarte, o, seguir, de, role models, a gente, eh, poderosa, o sea, dice, si yo, junto con, o, estoy imitando a gente poderosa, y llego a ser alguien así poderoso, pues, entonces, te da un pico de dopamina, muy, muy grande, entonces, lo va a ser más fácil, para ser atractivo, lo que tú estás haciendo, el mismo ejemplo del gimnasio, si yo tengo un cuerpo fregón, eh, estoy fitness, estoy fuerte, estoy saludable, estoy todo, eh, me va a ser más poderoso a mí, y eso me va a dar, eh, se me va a incrementar, mi, mi, mi autoestima, mi seguridad, y, mi felicidad, entonces, eso lo puede hacer atractivo, si, entonces, metas atractivas, eh, de tus deseos, deseos atractivos, hazlo fácil, es reducir la fricción, reducir la fricción, en lo que se pueda, ahorita, es el mismo ejemplo, que di del gimnasio, bueno, de hecho, ahorita estaba platicando con Jorge, que él me contaba de una de las, de las, de las cosas, que él batallaba mucho, era porque no tenía una banquita, para cambiarse, en su, en su casa, cuando, después de que se baña, y se va a cambiar, y no tenían, un lugar así, para llegar, y sentarse cómodamente, para empezar a cambiarse, para seguir el proceso, de, de vestirte, que todo mundo más o menos, tenemos un proceso, que primero, no sé, los calzones, y luego el pantalón, o sea, siempre llegas aquí, como un ritual, y él no tenía lugar, entonces, pues ahí andaba batallando, y ese era un proceso, que se le hacía, complicadón, dice, como él me dijo, puedes parecer tonto, pero, pero, pues todas, todas nos pasan ciertas cosas así, compro una banquita, muy bonita, para, para, ahí donde se cambia, y, y es el, más feliz del mundo, y lo hace más rápido, y lo hace más productivo, y lo hace de una forma, pues, adecuada, entonces, eso es, hacerlo fácil, reducir la, la fricción que tenemos, si, quiero hacer ejercicio, sigo, bueno, mejor me voy con el ejemplo de la comida, prepara tus comidas antes, si reduce la fricción, me quiero comer sano, pues, lleno mi refri, y de cosas sanas, y ya hechas, ya, 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 ya de bocadillos, ya preparados, para qué, para que no tenga broncas, tengo hambre, abro el refri, y como algo rápido, estaba viendo una receta hace poquito, de, de cómo hacer unos, unos muffins de, de huevo, o sea, básicamente pura proteína, y, con queso y todo, que se ven muy ricos, y la verdad, están bien fáciles de hacer, o sea, no, no te tardas ni una hora, en que lo hagas, y puedes hacer, cuatrocientos de esos, y los llenas en tu, con tocino, con chorizo, entonces ya los sacas, te los comes, y es bien rápido, entonces, a eso me refiero de, de evitar la fricción, entre más fricción tengas, para las cosas, más trabajoso va a ser hacerlas, si quiero leer más, pongo los libros al lado de, de mi, de mi buró, ahí al lado de mi cama, para qué, para no tener que andar buscando el libro, para no tener que ir hasta allá, y hasta acá, y andar viendo, de dónde me dejé, compro un separador bonito, padre, de hojas para, y dices, ay, dónde me quedé, dónde me quedé, chino, no, ya sé, llego, me siento, me acuesto, pum, y leo dónde me quedé, de volada, y eso me va a ayudar, a hacerlo más rápido, entonces, ese es el, ese es el tercero, y el cuarto, hazlo satisfactorio, satisfactorio inmediatamente, que es, lo recompensado inmediatamente, es repetido, lo castigado inmediatamente, es evitado, entonces, hazlo satisfactorio inmediatamente, como puedas, puede ser que, que, no sé, que pongas una, una regla, de que si voy al gimnasio, este día, le meto 100 pesos, a una, no sé, pues una caja, si vuelvo a ir otro 100, ¿por qué? porque al final de la semana, con eso, me voy a ir, a cenar, a un lugar padre, rico, fregón, me voy a premiar, ¿sí? Entonces, al juntarte, al, al premiarte inmediatamente, lo va a ser más fácil, ahora, todos tenemos, diferentes cosas, es importante, que diga esto, porque yo puedo darles, ejemplos de esto, pero, yo no sé, si eso los motive o no, ¿sí? o si eso les satisfaga a ustedes, o no, por ejemplo, en este, dice, hazlo atractivo, pues haganlo atractivo ustedes, o sea, tú que me estás escuchando, hazlo atractivo, además, el, ¿qué hábito quieres cambiar? No sé, ¿sí? Yo estoy trabajando esto para mí mismo, entonces, yo cuando hago las cosas atractivas, es, es decir, yo cuando entreno, cuando estoy ahí, haciendo ejercicio, me enfoco mucho, a cuestiones, por ejemplo, de escalada, entonces, yo mi motivación es, el fin de semana, ya quiero probar, ya quiero probar cómo está, o sea, qué tanto avancé, qué tanto mejoré, y esa es mi motivación, entonces, cada quien busque la suya, pero, por lo pronto, háganlo fácil, yo lo que hice es, el gimnasio de escalada, me quedaba lejísimos, entonces, puse una, unas tablas ahí, para poder hacer mi ejercicio, yo cuando pueda, cada vez que paso por ahí, por la, por el pasillo, ahí tengo, entonces, lo hago rápido, eso, eso es hacerlo fácil, y evitar fricción, y hacerlo atractivo, sería, para mí, pues, ver resultados cada fin de semana, porque estoy yendo a escalar, súper seguido, entonces, bueno, ese es, ese es más o menos, como, como, como lo pueden hacer, de las cuatro cosas, para hacer un hábito, ahora, para quitar un mal hábito, hacer eso lo contrario, por ejemplo, la señal, el cue, hacerla invisible, que no me dé esa señal, para que no me detone nada, para que no, no, no me dé entrada a nada, hacer el deseo no atractivo, sí, o sea, mi deseo es, hacer, yo sé que esto me hace mal, entonces, pues, mi deseo, lo hago lo más, lo más no atractivo que pueda, la respuesta, hacerla difícil, sí, hacer difícil hacerlo, si yo quiero comer mal, hacer lo difícil, que tengo que, para mí, que es eso, no tener nada en la casa, entonces, si yo quiero comer mal, necesito ir, salir de la casa, ponerme los zapatos, ir al súper, comprar algo, y regresarme, que eso ya es, que eso es todo, mejor no, en cambio, si lo hice fácil, pues, ya abro el refri, y saco algo saludable, y, la recompensa, pues, insatisfactoria, o sea, que la respuesta no te agrade, ni nada, entonces, con eso vas a evitar un mal hábito, entonces, en resumen, en este libro, los hábitos atómicos, es, que hacerlo poco a poco, poco a poco, los resultados, en sistemas, no en metas, la identidad, en vez de resultados, y, los pequeños cambios, en lugar de cambios drásticos, no hay seguridad, en cuanto, en cuando los hábitos, se hacen o no se hacen, eso es bien personal, o sea, a cada quien, le cuesta más trabajo, algunas cosas, que a otros, lo que sí es de que, siempre hay, pues, un dicho, que el 21 días, para hacer un hábito, y eso no es tan cierto, porque, si es un hábito fácil, o sea, si es cambio de hábito, muy sencillo, te va a tomar, unos días, tres semanas, si es un hábito, muy pegado, a otro hábito, que ya tengas, o sea, un hábito, que quieres nuevo, o mejorar, y está pegado, a otro hábito, va a ser todavía, más fácil, a qué me refiero, a que digo, bueno, voy a cuidar más, mi salud bucal, pues, ya de todos, te lavas los dientes, sí, o bueno, digamos, que quiero, cuidar más la cara, me voy a poner, cierta crema, o no sé, júntalo con uno, que ya tienes, pues, si me lavo los dientes, todos los días, mañana, a mediodía, y en la noche, pongo, lo que me voy a poner, de cremas, al ladito, de mi, de mi pasta, de dientes, al ladito, de mi cepillo de dientes, para qué, para que, no tenga, no batalla en buscarlo, en sacarlo, en hacerlo, en que no se me olvide, sino ahí está presente, lo pongo enfrente de mí, para hacerlo, y eso, ese hábito, va a ser muy rápido, pero si quiero cambiar, totalmente de, o sea, es un cambio de estilo de vida, muy cañón, por ejemplo, el, el comer bien, me va a costar trabajo, me va a costar mucho trabajo, y más si llevo, si llevo mucho tiempo, haciéndolo mal, o sea, si quiero, eh, quitar un, un, un hábito, muy fuerte, como el, como el fumar, me va a costar trabajo, o sea, van a pasar años, en donde no se me antoje un cigarro, entonces, por eso, no son 21 días, cada quien lo va a hacer personalmente, pero siguiendo estos pasos, pues es, es lo más fácil, que, que se puede hacer, y sobre todo, van a lo seguro, sí recomiendo, que lean este libro, ya les di una, una pequeña explicación, pero ahí tienen más ejemplos, y lo pueden ver, cada quien en su, en su, en su óptica, yo este, este libro lo seguí en mi óptica, y lo estoy explicando, en mi óptica, entonces, como vamos a, a tener buenos hábitos, a crear buenos hábitos, nuevos hábitos, con estas cuatro pasos, sale, vamos a, lo vuelvo a repetir, si quieres, tocayo, si, ok, en resumen, como vamos a, adquirir, nuevos hábitos, de una forma más segura, y que dure más, y que, y que sea, que tenga mayores, probabilidades, mayores posibilidades, de lograrlo, de lograr un nuevo hábito, de estas cuatro formas, que las podemos seguir aquí, uno, es, la regla del uno por ciento, hacer cambios pequeños, el uno por ciento, diario, de cambio, di el ejemplo, de, haciendo lagartijas, no, no hacer una lagartija, y al día siguiente, dos lagartijas, y luego tres, no, es, hacer una lagartija, al día siguiente, hacer una lagartija, pero mejor, con mejor técnica, hasta que me salga perfecta, le cambio a dos, y luego hago dos perfectas, y luego le cambio a tres, y así me voy, si, el uno por ciento, dos, mandar a la fregada las metas, no hacer metas, y, enfocarme en sistemas, el ejemplo aquí, fue, eh, cuando yo quiero cambiar, eh, cuando quiero limpiar mi cuarto, tener limpio mi cuarto, en vez de limpiarlo, todos los días, cambiar el sistema, de, o sea, en vez de limpiarlo, cada vez que esté desordenado, cambiar el sistema, a, eh, si me voy a bañar, quitarme la ropa, y ponerle el cesto de, de ropa sucia, me despierto, tiendo mi cama, todos esos sistemas van a permitir, que mi cuarto esté limpio siempre, las metas, restringen, mi felicidad, recuerden eso, porque, si pensamos, de que voy a ser feliz, una vez que obtenga mi meta, todo el tiempo antes, voy a estar infeliz, entonces, tengan eso en cuenta, es mejor, eh, lograr cumplir, esas metas por sistemas, y ser feliz continuamente, tres, asume la identidad, de lo que tú quieres, de lo que tú quieres, como resultado, si, esto es muy importante, porque, nosotros siempre vamos, como el resultado, me va a dar cierta identidad, si, voy a enflacar, y voy a hacer, y me va a ver la gente, o yo me veo como fitness, no, el chiste es, cambiar, yo soy una persona fitness, entonces, por eso, como bien, hago ejercicio, hago todo lo que una persona fitness hace, y eso me va a dar los resultados, eso es lo, lo principal, de este, de este punto, y por, cuarto, es, las cuatro leyes, del cambio de comportamiento, que es la señal, el deseo, la respuesta, y, y, y el premio, si, en, el cue, en la señal, hacerla obvia, hacerla fácil, hacerla que te detone, las cosas rápidas, que tú quieres lograr, tú, búscale, cómo, quiero empezar a ir al gym, preparo todo antes, por ejemplo, así, ya que me queda así en la cara, todo lo que necesito para ya, nada más agarrarlo y irlo, dos, hazlo atractivo, que, que seas parte de la tribu, que, que, que te dé felicidad, por ser parte de algo importante, de, de, de que lo que te estás convirtiendo, es una persona poderosa, eso te va a dar dopamina, te va a dar felicidad, entonces, lo vas a hacer atractivo, a lo que quieres, el tres, hazlo fácil, reduce la fricción, de, de eso, quiero comer sano, entonces, elimina todo lo malo de tu casa, y pon todo lo bueno, para que tu señal sea, inmediata, a comer bien, no a comer mal, y, reduce la fricción, de comer bien, y aumenta la fricción, de comer mal, si, si lo eliminas, vas a tener que salir a comprar cosas malas, teniendo cosas buenas, ahí en tu, en tu cara, así, rapidísimo, ok, eh, ya lo satisfactorio, inmediatamente, la satisfacción, como les digo, es buscar alguna recompensa rápida, de lo que estás haciendo bien, en ese día, conforme a tus sistemas, que llegas, porque también, todas estas cuatro cosas, se van haciendo un círculo, un círculo, un círculo, un círculo vietuoso, o vicioso, que logran, formar un hábito, que esto es, la señal dispara un deseo, para una respuesta, que provee, una recompensa, que satisface el deseo, y se asocia, y se asocia, con la señal, entonces, espero que con esto, quede, más claro, que les ayude, un poco, si no, métanse a todo, lo que tenga que ver, con este libro, de Atomic, Atomic Habits, Hábitos Atómicos, de James Clear, y recuerden, todos los cambios, que quieren hacer, generalmente, vienen de hábitos, de hacerlo diariamente, una cosa es, o sea, las respuestas, no deben de ser, del día a día, así como respuesta, como respuesta, de que, como que estoy venciendo algo, sino ya como una, como un estilo de vida, si, no estarte peleando, sino, ya tenerlo, y estarlo haciendo, entonces, bueno, por lo pronto, con eso los dejo, con este punto, si tienen dudas, si tienen críticas, constructivas, estamos a la orden, aquí en solirradio.com, se pueden meter a la página, para checar todo el contenido, y, en YouTube, pueden ver, a todos los episodios, de biohacking, donde estoy aquí, presentándolo, en grabación, cuando lo estoy grabando, aquí en vivo, y, por ahí también, les podemos contestar, también mis redes sociales, cristian.wolf.e, en Instagram, cristianwolf, en Facebook, y, en Spotify, cristianwolf.iohacking, para que escuches, estos episodios, y los sigas, y recuerda, quiérete, actívate, cuídate, y sea agradecido, ¿sí? Es principal, entonces, muchas gracias, gracias al equipo, de Solirradio, aquí estamos, a la orden, y, pues, gracias a ti, que me escuchas, comparte, y, pues, nos vemos en el próximo episodio, muchas gracias, saludos. Libertad en Comunicación, Solirradio.com, suscríbete en Spotify, emisión de Vanguardia, Solirradio.com, suscríbete en Spotify, sintoniza tus ideas, Solirradio.com, suscríbete en Spotify, y, y.